Una vez que John Wick entra al Continental, se hace evidente que muchas cosas pasan en esos círculos. Desde su enigmático propietario hasta los interesantes individuos que deambulan por sus habitaciones secretas, el Continental es la clave del mundo de John Wick. En general, los huéspedes que se registran en el Hotel Continental en John Wick pueden hacer lo que quieran, lo cual es de esperar dadas las consecuencias que traería decirles a superasesinos lo que tienen que hacer. Pueden aprovechar una variedad de servicios, disfrutar de una comida o una bebida refrescante, e incluso recibir una atención médica de primera clase que ni siquiera los mejores hoteles ofrecen. Pero hay una cosa que está expresamente prohibida en el hotel. Y cuando dicen negocios, no están hablando de contabilidad. Sí, el Continental es un refugio seguro para todos los asesinos. O lo sería si no hubiera alguien rompiendo esta regla en cada película. La señorita Perkins intenta matar a John en la primera película, y el mismo John cruza la línea al final de la segunda. ¿Y cuál es el castigo por violar esta regla tan sagrada? Bueno, después de todo, este es un mundo lleno de asesinos. De hecho, la violación de esta regla por parte de John es parte de la trama de John Wick 3 para Bellum. Ya que el Hotel Continental es nuestra primera introducción al gran submundo criminal del universo John Wick, todo parece muy confuso. Por suerte, el conserje del hotel ayuda a adentrar a la audiencia a este misterioso universo. Él se llama Charon, y es un nombre muy apropiado para alguien con su ocupación. En la mitología griega, Charon, o Caronte en español, era el que los muertos pagaran un peaje llevando los cuerpos a ser enterrados con una sola moneda de oro, otra cosa que es bastante literal en las películas, para pagar el costo de la vida después de la muerte. Del mismo modo, el Charon de John Wick parece capaz de realizar casi cualquier servicio, incluyendo el de cuidar perros si le pagas el precio adecuado. La única excepción? Sacar manchas de sangre de esos trajes de lujo que John usa. Además, él mismo es bastante imponente, como descubrimos en Paradellum. Si una persona no iniciada entra al hotel sin pagar a Charon, puede que termine en el inframundo en poco tiempo. Ahora, hablando de las monedas de oro que continuamente cambian de manos en el Hotel Continental, parece que el submundo criminal de John Wick opera bajo su propio sistema monetario. Los contratos de asesinato se pagan con dinero del mundo real, pero las monedas de oro que los asesinos dan son útiles para una variedad de diferentes propósitos criminales. Según la tercera película, las monedas no tienen un valor designado, pero son las que John y los demás asesinos utilizan para la variedad de bienes y servicios que se ofrecen en el Continental. También sirven como pase de entrada no oficial, ya que muchos negocios delictivos se disfrazan de legítimos. Las monedas permiten al operador saber si el cliente está allí por el servicio legítimo o por el no tan legítimo. Las monedas tienen una frase en latín en cada cara. En una cara se lee ex unitae virus, que en latín significa la unión hacia la fuerza, y en la otra cara se lee ens causa sui, que significa se genera a partir de sí mismo. Parece que esta misteriosa sociedad ha existido por miles de años. La comunidad global de asesinos está supervisada por un grupo de poderosas, ricas y oscuras figuras que son una especie de clase dominante intocable, conocida como la alta mesa. Aunque parecen tener una mano en casi todo lo que pasa en el mundo de John Wick, parece que los gerentes de cada sucursal individual del Hotel Continental tienen cierto poder de decisión sobre cómo manejar su hotel. Winston, que dirige el continental de la ciudad de Nueva York, toma cartas en el asunto cuando John rompe la regla del hotel matando a Santino de Antonio dentro. Aunque John fue marcado para morir por la alta mesa, Winston demora una hora en anunciar el contrato de John para darle a John un poco de ventaja. Winston parece saber que no puede revertir las decisiones de la alta mesa, pero tiene cierto poder para retrasar e interferir con sus órdenes, si así lo desea. Y hablando de Winston, una pregunta constante que nunca fue respondida es ¿por qué el propietario del Hotel Continental es tan amigo de John? Definitivamente tiene una amistad con el señor Wick, ya que se refiere a él con familiaridad como Jonathan, y se mantiene al día con su vida fuera del negocio. También parece muy preocupado cuando John vuelve a entrar al negocio, y aún más cuando tiene que anunciar el contrato por su cabeza. ¿Pero por qué? Una simple respuesta podría ser que es debido a la profesionalidad y las considerables habilidades de John, que también es debido al extremadamente encantador Keanu Reeves. Pero una teoría sugiere que Winston podría ser el suegro de John. Es una especulación, pero ayudaría a explicar un poco más la relación entre estos dos. ¿Es posible que Winston sea el padre de Helen, la difunta esposa de John? Claro. Es probable, no tanto. Pero sería un pequeño y divertido detalle en su relación, ¿no? Si quieres experimentar cómo es estar en el Continental por ti mismo, hay una manera de hacerlo sin todos los disparos y monedas de oro, visitando los edificios donde se filmaron las escenas del Continental la próxima vez que estés por la ciudad de Nueva York. Porque en realidad usaron dos edificios diferentes para representar a este hotel cinco estrellas para sicarios. Los exteriores del Continental se filman en el edificio Beaver, que está situado en las intersecciones de las calles Wall Street, Pearl Street y Beaver Street. El edificio fue una vez la sede del New York Cocoa Exchange, y a veces todavía se le llama así. Pero si quieres la experiencia completa del Hotel Continental, tendrás que ir al restaurante Del Mónicos en el número 56 de la calle Beaver Street. Este histórico restaurante está abierto desde 1837, y a menos que tengas un bolsillo lleno de monedas de oro, deberás hacer una reserva si quieres entrar y tomar unas fotos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.